Joaquín Nieman nos ha demostrado que tiene un gran futuro por delante. El actual número uno del ranking mundial de aficionados llega al final de su decorada carrera. Está más que listo para pegar el salto al profesionalismo, pero antes tiene la oportunidad especial de representar a Chile en su ciudad natal de Santiago, en el Latin America Amateur Championship 2018. El campeonato de Latinoamérica es una gran oportunidad de estar aquí y jugar en este gran evento. Espero que lo disfruten lo que pueda. De las tres ediciones del Latin America Amateur Championship, dos han sido ganadas por los chilenos. Matías Domínguez levantó el trofeo en 2015, mientras que el año pasado Joaquín quedó en segundo lugar bajo su buen amigo Toto Gana. Una vez más, el país anfitrión será difícil de derrotar en un campo que conocen muy bien. Mucho ha cambiado para Joaquín en los últimos 12 meses. Su ascenso a la cima del mundo amateur ha sido espectacular. Empezando en marzo del año pasado en un torneo de profesionales en Chile, ganó seis eventos consecutivos, incluyendo el prestigioso Junior Invitational en Sage Valley. Joaquín se perdió la oportunidad. Joaquín se perdió la oportunidad de jugar en el Masters el año pasado, luego de quedar segundo en Panamá. Sin embargo, logró saborear la experiencia de estar en Agusta National, acompañando a su gran amigo Toto Gana detrás de las sogas. Como finalista el año pasado, Neiman recibió la exención a la clasificación para el US Open. Con 19 años, Joaquín se manejó bien dentro del campo Nervin Hills, su primera experiencia de jugar en un Major. Mientras estuvo allí, ciertamente aprovechó al máximo su oportunidad. Sí, jugué en el US Open, el practice run, con Sergio, Roddy y Rafa. Es fue muy bueno, y me entiendo que esos jugadores son geniales. Son muy buenos jugadores y muy buenos amigos. Roddy ha sido muy pronto. Sí, sí, él es muy bueno, pero creo que fue muy bueno. Es mi primera experiencia con los jugadores. y eso me ayudó mucho a entender lo que está pasando y me dio mucha confianza en mi juego y desde ese torneo he estado jugando mucho mejor. Las estrellas en la región es muy grande para Latinoamérica porque teníamos buenos jugadores pero no tanto como los Estados Unidos o Europa y creo que este torneo va a ayudar mucho a crecer el juego y tener muchos más jugadores en el tour y creo que esa es la idea de lo que están intentando hacer. Creo que en un par de años tendremos muchos jugadores en el tour. ¡Gracias!